Bombazo! Peñerol buscaría comprar un porcentaje de la ficha de Leo Fernández. Además, Damián Suárez recuperado, el cangrejo no, el once de Peñerol contra River y más. Empecemos. Empezamos con la información que está dando InfoCup, que se la estoy dejando en pantalla. Que, como están leyendo, Ruglio supuestamente le habría avisado al presidente del Toluca que va a intentar comprar un porcentaje de la ficha del enano, del chiquitito, de la cabra del fútbol uruguayo. Un Leo Fernández que esta temporada de Peñerol ha tenido grandes rendimientos, contribuciones de gol. En tipo general, goles y asistencias hizo un montón. Los tiros libres ha demostrado su gran calidad. Por ejemplo, contra Anubio, empatando al minuto 90-0-0, haces un gol de tiro libre y ganás el partido. Total descomunal de Leo Fernández. En Copa Libertadores también ha tenido grandes rendimientos. Los tiros libres contra el Mineiro hizo que por ahí llegaron los goles. El gol contra el Rostrera Central, el gol contra Estronges, la asistencia perfecta que le mete a Baez. Pueden ser bastantes cosas. Pero bueno, el enano que ha tenido grandes rendimientos. Su cotización hoy en día es bastante alta y es la realidad. Como dije, un gran campeonato uruguayo y una gran Libertadores en general te suba el precio. El Toluca anteriormente lo había comprado por 7 millones de dólares. Si mal no estoy equivocado al 100% de la ficha. Y bueno, Peñarol que ya invirtió hace 6 meses, bueno, hace 6 meses no, hace nada. En el campeonato pasado anterior, creo que fueron 900 mil dólares o no sé si llevó al millón. Para extender el préstamo de Leo Fernández. Yo la verdad la veo muy difícil. Porque competís con otros mercados. Ahora cuando Leo Fernández termine su estadía en Peñarol, hay que pensar que hay otros mercados también esperando. Pueden ser el estadounidense, el mexicano de vuelta, capaz que alguno lo quiere traer. El brasilero capaz. Puede ser alguno, no sé, Arabia, alguno así. Y pondría más plata que Peñarol. Y es lógico que el Toluca acepte otro club que le ponga más plata. No elegir al que tiene menos, como es Peñarol. La veo bastante difícil. Es la realidad. Por mí, sinceramente, con esa plata que tiene Peñarol, me parece perfecto que se invierta en un jugador de este calibre. Un jugador que, si bien invertís 5, 6, 7 millones, el jugador al final te termina ganando más de lo que gastás. Porque gracias a él ganás campeonatos uruguayos. Al final, gracias a él, terminás clasificando a libertadores. Ganás más plata. Tu nombre aparece de vuelta en Sudamérica, en el mundo en general. Entonces, gastás, sí, pero es una inversión. Pero más tarde lo recuperás. Así es fácil. Díganme ustedes, con esa plata, no sé, 5, 6, 7 millones, ustedes comprarían a Leo, se lo guardarían y comprar otros jugadores y generar un plantel mejor, tipo en base a varios jugadores, por esa plata y no solo en uno, o lo comprarían a Leo Fernández de una y después los demás que pase lo que pase. Yo, sinceramente, lo compro a Leo. Díganme ustedes, ¿lo comprarían o no? Bueno, obviamente esto teniendo en cuenta que el enano se quiere quedar en Peñarol. Y el deseo de Peñarol sería ofrecerle unos cuantos años más de contrato. Un Leo Fernández que afuera también es cierto que no ha destacado del todo. A ver, fue campeón con Fluminense de la Libertadores. Me acuerdo el golazo que hizo en el Maracaná. Un tiro libre de mucha distancia. Un golazo, pero tampoco era titular o tenía demasiados minutos. Ganó la Copa Libertadores, es cierto. Pero tampoco era tan relevante. En el Toluca tuvo varios goles y eso, pero tampoco le fue tan bien. Acá en el fútbol uruguayo, que juega en Fénix, sí, le fue bastante bien. Entonces, y ahora con Peñarol, obvio, le está yendo muy bien también. Por mí, yo ya dije, que invierta en la ficha. No sé. Acá parece ser que es su lugar en el mundo. Destaca más que en otros lugares. Se entiende también por el nivel. Y un Peñarol más con Dio Aguirre, así demostrativo. Tipo yendo al frente, yendo a ganar, como hace Peñarol, que es su deber. Un Leo Fernández más atacando es vital. Y es un gran jugador para Peñarol. Si bien es cierto que hay veces por Copa Libertadores, por ejemplo, cuando jugás contra un cuadro mayor, no te sirve tanto un Leo Fernández. Es solo para los contragolpes, porque marcando no te ayuda mucho, que es la realidad. Igualmente, es un excelente jugador que el campeonato uruguayo revoluciona. Y su nombre, en la Libertadores, también hace que suene bastante. Muchos cuadros lo han querido a Leo Fernández en la Copa. Es que no hay mucho que tengan un zurdo así, literalmente. Un zurdo que, si quieres, te la pone en el ángulo, te mete un golazo de 30 metros. Un genio total, Leo Fernández. Que, gracias por venir, veremos si al final se termina quedando o no. Después, seguimos con la sanidad de Peñarol. Que Damián Suárez ya está recuperado para jugar contra River. Que se los vio en un video que subió las prácticas de Peñarol. Que eran golazos. Si no lo vieron, véanlo. Está bueno. Qué sé yo. Pero aparece el zorro Suárez sí que hace un buen gol. Entonces, el zorro Suárez, como dije, que anteriormente estaba lesionado. Vuelve a jugar. Va a haber una disputa ahí de laterales. Maxi Oliveira últimamente ha tenido mejores rendimientos. Milans es clave en el lateral derecho. Entonces, vamos a ver cómo plantea el equipo Diego Aguirre. Si va a usar más a Milans o a Damián Suárez. Un Damián Suárez que, si se pone a punto, creo que físicamente. Si vuelve a la lesión, todo bien. Y eso creo que es un jugador bastante bueno para el campeonato uruguayo. Ya lo mostró en la goleada 5-0 con Cerro. Si mal no estoy equivocado. Creo que fue con Cerro, sí. Entonces, si lo pones, delaté al derecho a él. Me parece bien. Milans para mí se ganó el lugar. Sinceramente, para mí no habría que sacar a Milans. Pero bueno, veremos lo que hace Diego Aguirre. Que tiene un problema. Que poco se habla de eso. ¿Es Milans o Damián Suárez? Porque por izquierda no creo que saque a Maxi Oliveira. Ese capitán de Peñarol y todo. Y si no está gastón en cancha, ¿quién es el otro capitán? No sé. Creo que va a ser una disputa ahí. Esperemos que sea limpia, sana y que no pase nada. Pero vamos a ver qué decide Diego Aguirre. El otro que está lesionado, que sigue lesionado, es la Cangreburger. El Cangrejo Cabrera. Que sigue lesionado. Al final no pudo jugar la vuelta con Botafogo. Y sigue lesionado. No va a estar disponible para el partido mañana contra River. Está descartado. Tuvo un esguince de rodilla contra Danubio en Jardines. Todavía no se recuperó del todo. Es mejor guardarlo. Por suerte, Sequeira ha vuelto a estar en un gran nivel para mí. Para mí contra Botafogo demostró un buen nivel. Para mí no estuvo mal lo de Sequeira. Al principio de año fue su mejor momento. Capaz que no está encontrando ese gol que tenía antes. Pero para mí está en un buen nivel y lo puede suplantar bastante bien. Por último, el once de Peñarol ante River. Importante. Sería el mismo que contra Botafogo. En el arco, Washington Aguerre. Lateral derecho, bueno, es lo mismo. Milans, Méndez, Guzmán, Olivera. Doble cinco, Damián y Pérez. Sequeira, Baez, Leo y Silvera. Sería el mismo once que contra Botafogo. Que le faltan seis fechas a Peñarol. Y lo ideal para mí sería ganar de clausura y no jugar finales. Y ganarlo de una campeonato uruguayo. Y creo que sería lo mejor para todos. Un Peñarol que ahora juega con River en el Saroldi. No sé si vieron los precios de las entradas. Que se fueron al asco totalmente. Pero bueno, si les gustó el video, como digo siempre. Dejen un like. Dejen un comentario. Díganme, principalmente, escriban en los comentarios. Ustedes, ¿qué harían con la situación de Leo Fernández? Si tienen la plata. Que seguramente Peñarol, mucho más de cinco millones, no va a poder invertir. Ni sé si va a poder invertir cinco millones. El anterior Mercado de Pases invirtió un total de cero pesos. Solo compró la ficha de Darias, que eran 550 mil dólares o por ahí. Díganme ustedes, si tienen la plata. ¿Lo compran a Leo? ¿Van por otro jugador, tipo así, a préstamo? No sé, Teranz, ponele el año que viene. ¿Lo compran o no? Díganme, los quiero leer. Siempre los leo. Si alguno, capaz que no lo leí en algún momento, que me disculpe. Pero bueno, si les gustó el video, dejen un like, dejen un comentario. Nos vemos. Vamos, Peñarol.